Nuevas aventuras, nuevos lugares, nuevos personajes y más cultura llegan en marzo y abril a la franja familiar de NTV desde las 22 horas. Las novedades del cine, el teatro, la música, la danza, el arte y la literatura tienen espacio y voz en la hora que no existe y en que todo puede pasar. Rescatamos las técnicas y saberes de quienes han mantenido con vida a los oficios más tradicionales y típicos de nuestro país. Ya, ya Peter, mira, ahora viene lo bueno. Cortar esta comida aquí para darle forma al pie, al pie de Peter. Llevamos a todos los rincones de Chile los mejores espectáculos de las artes escénicas, sin cortes, en horario estelar y para todas las familias. Fortalecemos e impulsamos la producción nacional con documentales de ciencia, medio ambiente, cultura y pueblos originarios. Termina el día con más cultura, más aventuras, más ciencia y diversión en la franja familiar de NTV, nuestro canal cultural familiar.